Mira, nosotros en realidad entendemos que hay una campaña mediática tremenda en contra del profesor Castillo. Sabemos además que las encuestas todavía son una figura preliminar, no hay una tendencia clara, excepto la que nos indica que además el señor Castillo en cada uno de los recibimientos que tiene a nivel regional pues está recibiendo el respaldo de la gente, ¿no? Somos pacientes, es una segunda campaña, de alguna manera segunda, un poco corta hasta junio, así que no necesariamente nos guiamos o me imagino, ¿no? Habría que hablar ya un poco a término de la estrategia de Perú Libre si guían por las encuestas, sino un poco por cómo va trabajando y articulando la gente desde Juntos por el Perú, sí, estamos apoyando e intentando que sobre todo lo propositivo, las propuestas sean las que más resalten, ¿no? Sí, bueno, en particular creo que podríamos de alguna manera esbozar dos etapas de la campaña, ¿no? La primera en la que expresamos que sobre Keiko Fujimori teníamos certezas no solo por un tema de Alberto Fujimori, sino por la propia Keiko Fujimori, el comportamiento que tuvo cuando fue congresista, el comportamiento que tuvo el Fujimorismo cuando tuvo a más de 72 congresistas, ¿no? Entonces todos los indicadores en el caso de la opción de Fuerza Popular los tenemos clarísimos, pero sobre el señor Castillo había dudas. Esa primera etapa se ha superado, hemos tenido un diálogo, se ha firmado un pacto, hemos conversado y el equipo de Juntos por el Perú ha conversado con el equipo el día de hoy, además de Perú Libre, y en el tema de las propuestas, en el tema de la disposición del señor Castillo de dialogar, creemos que vamos muy de la mano, ¿no? Ya en esa segunda etapa hablamos de un apoyo, de un respaldo, ni siquiera solo de un transparentar nuestro voto por la alternativa del señor Castillo, sabiendo que además es él el candidato, sino que también entendemos que hay una apertura para poder plantear esas propuestas que nosotros, por ejemplo, como Juntos por el Perú hemos dejado y que, o sobre las cuales nuestro electorado tiene ciertas expectativas. Entonces, para nosotros no se trata de personalizar esta campaña, sino como Juntos por el Perú tener el rol de apuntalar esas grandes reformas que el país necesita y que el señor Castillo está demostrando con el diálogo, va a llevarlas a cabo, va a impulsarlas en su eventual gobierno, ¿no? Bueno, sobre el tema de Serrón, él no es candidato en absoluto, ¿no? Él simplemente es parte del partido político, se respetará la representatividad o, en todo caso, la función que a él le corresponda o el papel que a él le corresponda jugar, pero nosotros estamos en diálogo con el equipo técnico, con el candidato presidencial, y desde ahí hemos recibido toda la apertura para, además, trabajar con otros miembros e integrantes de este partido, les hemos extendido, además, nuestras propuestas, hemos empezado el día de hoy una serie de reuniones y de diálogos que nos están pareciendo bastante fructíferos, tenemos la agenda de la reforma tributaria, tenemos la agenda de una vivienda digna, que además tiene que articularse desde el gobierno y también desde los virtuales congresistas, entonces, para nosotros, desde el Congreso también va a ser otra batalla muy dura en contra de las bancadas que se quieran oponer, ojalá y no, ojalá haya más consensos que divisiones. Bueno, yo creo que esa es una posibilidad que algunos deslizan, pero en realidad, el mayor temor, si me preguntas por qué o a qué le tengo miedo, el mayor temor es a que regrese el fujimorismo al poder, te lo digo así de claro, o sea, lo que le hizo el fujimorismo, lo que le ha venido haciendo el fujimorismo a los medios de comunicación, y si hablamos de comunicación, no solamente de la época nefasta, el fujimorismo en donde se compraban a periodistas, en la salita del CIN se negociaban contenidos para que se ponga, digamos, propaganda a favor de un gobierno autoritario y legítimo, sino que además, Karina, hemos visto estos posters gigantes, una gran cantidad de dinero, yo comparto la interrogante, por ejemplo, del profesor Castillo, ¿quién financia esta campaña comunicativa, ya que hablamos de comunicación, en contra del señor Castillo? Dando la imagen de que hay una desesperación de parte de un sector porque no gana el señor Castillo sin ninguna propuesta, porque ninguno de estos carteles, estos billboards gigantes, promociona ningún tipo de propuesta, es no a Venezuela, no a Cuba, no al comunismo, estos son terroristas, y es una campaña que la verdad es la campaña del miembro. Bueno, nosotros hemos visto además en nuestros diálogos, y eso lo tengo que decir, un respeto total por la autonomía y la independencia de esta candidatura, y lo que va a ser un evento del gobierno del señor Castillo, creo que eso lo estamos diciendo todos, ¿no? Ahora, como te comentaba, no creo que sea mayor el temor, porque además hemos venido dialogando y se nos ha dado esa certeza, que tener a una Keiko Fujimori con miembros del vacuna gay, o partícipes del vacuna gay, con personas que han estado investigadas, por Dios, la señora Keiko Fujimori ha tenido un pedido de 30 años de prisión, o sea, no puede ser que la pregunta ahora sea, más bien mi temor, por ejemplo, es por la bancada de Fuerza Popular, que ya está, ¿no es cierto?, y que va a ejercer funciones, ganando a Keiko Fujimori con Vladimir Serrón, cuando los candidatos son Keiko Fujimori y el señor Castillo. Esto no va a pasar en la posición de que se ha conversado, bueno, pero lo que sé es que si gana la señora Keiko, poniéndonos en el otro escenario, la candidata presidencial del fujimorismo, no sus, digamos, originarios, la candidata Keiko. Si ella gana, básicamente lo que está haciendo es... La postulación de la otra candidata, la alternativa, el señor Castillo, es una postulación para salvarse de la cárcel. Quiero ser muy concretas y muy sinceras. Yo he visto tuits de personas que quieren, por ejemplo, promover proyectos de ley, lo he visto de virtuales congresistas además, promover proyectos de ley para censurar partidos, para censurar personas, para prohibir la postulación de partidos comunistas. Oye, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, yo no voy a censurar, yo no voy a bloquear, yo no voy a prohibir la participación de una persona que tiene un cargo en su partido. ¿Me gustará? ¿No me gustará? ¿Tendré dudas? ¿No tendré dudas? ¿Qué sé yo? Pero nosotros estamos dialogando a nivel institucional y respetamos que lo que pase con el señor Serrón tenga que verse dentro de la institucionalidad de Pro Libre. Lo que nosotros queremos es trabajar en un eventual consenso por todas las agendas, propuestas que hemos planteado y el señor Castillo nos ha abierto esa puerta. No podemos decirle que no, todo lo contrario, tenemos que también no defraudar a nuestros electores, sino darle a la gente, darle al pueblo, porque además lo que ha dicho y la voluntad del señor Castillo es más allá de lo que diga Serrón o él mismo, lo que fuere, consultémosle a la gente. Esta es nuestra lógica y creo que es la lógica completamente contraria a la que ha planteado y ha demostrado la señora Fuximor y por eso es que estamos también ahora aquí. No es la imagen que yo veo, lo que estamos haciendo nosotros es juntar fuerzas para que en un eventual gobierno del señor Castillo se hagan las grandes reformas que nosotros mismos hemos planteado en primera vuelta. Y lo que también estamos haciendo, Karina, para dejarlo nada más ahí sobre la mesa, es que cuando hablamos de democracia respetemos también los procesos, la institucionalidad y lo que la gente decida, porque principalmente la democracia es que la gente decida. Y estos carteles, y estos mensajes, este terruqueo, este tratar de meter miedo, es todo menos democrático. contra eso también no se enfrenta.